Esta es la historia de un amor pleno y gran amor Y ahora contaré, no hay nada que deba ocultar, que no deba mostrar, que tenga que callar Escúchame, quizás no me puedas creer, pero es verdad Ese amor es lo que me hace soñar, volar y cantar Por esta historia tú sabrás, que amor es más que dar, mucho que entregar Nada perturba tu ilusión, idea o religión, respeto y comprensión Quizás aún, no entiendas que estoy yo, es muy fácil si Escucha esta melodía, déjate llevar, volar y soñar Creo que puedes adivinar, que la música es mi gran amor Nada puede desafiar, lo que siempre es y siempre será Ahora ya sabes lo que estoy contando, es muy fácil si Escucha esta melodía, escucha esta melodía Y déjate llevar, volar y soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!